Kim Kardashian le gana el juicio a Kanye West y logra su objetivo. Luego de más de un año desde que Kim Kardashian y Kanye West anunciaron su separación, por fin la empresaria volvió a ser oficialmente una mujer soltera. Un juez declaró a Kim de 41 años legalmente con el estatuto de soltera en una audiencia que se llevó a cabo la mañana de este miércoles, después de que el rapero retrasó por varios meses el divorcio alegando un acuerdo pronuncial. De esta forma, Kim deja atrás el apellido West y regresa de forma oficial al Kardashian. El intérprete de Good Morning no se presentó en el tribunal, mientras que la integrante del clan Kardashian-Jenner lo hizo a través de una videollamada. Kim solicitó desde el pasado mes de diciembre que se restableciera su estado de soltería cuando en los documentos que entregó al tribunal expresó, deseo mucho divorciarme y aunque intentó que el proceso se mantuviera en privado, West decidió hacerlo público. Finalmente, la Socialité logró su gran objetivo, recuperar su estado de soltería y su apellido oficial Kardashian. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.